Y los rumores, Claudio, de que Gago podría ir a Boca Juniors, continúan. ¿Esto desestabiliza al equipo? Sí, 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 indudablemente. Lo que pasa es que ha llamado la atención lo de Fernando Gago porque su equipo sí juega muy bien al fútbol. Ya lo dijeron ustedes, el tema aquí es ser contundentes para poder ganar los partidos y que se refleje en los resultados, el buen funcionamiento que tiene. Y por eso yo creo que lo están tentando. Yo no dudo que sí lo tienten. No vaya a pasar lo de Fernando Hierro, que de repente dijeron que él está firmado para no sé cuánto tiempo y de repente ya se lo llevaron para Arabia Saudita. Es lo que le ha pasado a Chivas, cortar esos procesos. En cuanto a lo de Rayados, Rayados tiene un plantel, la verdad, muy bueno, pero creo que le falta identidad para mi punto de vista porque cambian y cambian de jugadores, de entrenadores. Entonces, como que es complicado, ¿no? Fíjense, lo de Fernando Gago, como ya transmitió a sus jugadores, ya los convenció de cómo jugar y a lo que él quiere. Y de Micheles va llegando, le contratas jugadores de buena calidad, pero siento que no están identificados todavía con los colores. Oye, Claudio, Paco también, digo, ustedes que más me están involucrados en este tema del fútbol, ¿no? A ver, no es un equipo frío. Yo siento que Monterrey es un equipo que tiene una bolsa de hielo en el pecho. Es la verdad, ¿eh? Es la verdad, te lo juro, porque digo, se va un técnico. ¿Qué dijimos, pero no oye lo que decimos? No, pero para. No, no, pero yo lo he dicho varias veces. Sí, sí, sí. Pero digo, a ver, ¿por qué tanto cambio? Si tú puedes tener una base de jugadores normal, vas a buscar a uno y son jugadores que de pronto te dan siete y un día te dan diez. Mantienes tu base y nada más vas por dos o tres. Correcto. Tornado tras torneo. No cambias a diez y traes a diez. Por eso, a eso voy yo. Y me parece a mí que son jugadores que tienen una irregularidad terrible. Porque no puede ser que tú no tengas jugadores que te den siempre ocho. Que son, para mí, yo prefiero jugadores que te den siempre ocho y no un jugador que te den diez y luego que te den cuatro. Luego le expulsaron a Vegas muy temprano, al minuto siete, el partido contra Mazatlán. Yo creo que aún a pesar de ello, debió haber ganado el partido. Por la localía, porque el rival al que enfrentaba no era para espantar a nadie, con todo el respeto para Mazatlán. Ahora, te quería preguntar antes de ir a la pausa, en el tema del Guadalajara. Si las Chivas tuvieran un killer, un nueve matón, ¿estarían para buscar el título? Meleando campeonato. Sí. Chivas juega bien. Y Claudio lo acabo de decir, ¿eh? Puede ser. Chivas juega bien. Así no, ¿eh? Chivas no... Así no le veo pasta para nada. Sin un tipo que meta goles. Claro, porque, a ver, ¿qué pasa? ¿Es verdad? ¿Qué pasa, muchachos? El tema es que esto se gana con goles. ¿Esto se gana con goles? Chivas. A ver, lo de Chivas. Jugó contra la América, jugó bien, ¿no? Perdió porque no fue contundente. Jugó contra Cruz Azul, jugó bien. Perdió porque no fue contundente. Fue a Monterrey contra Tigres. Claro. Jugó muy bien. Merecía ganar. Mereció. Sacó un empate. Sacó los tres que van arriba. Bueno, América está abajo, pero finalmente es un gran equipo. Y ahora, contrarrayados, pues ojalá y le pueda ir bien. Ahora sí, ¿no? Pero sí le hace. Creo que sí va a ser demostrado, ¿no? Y de local, ¿eh? No pierde el emperador la oportunidad de darle un llegue a la América. Ah, porque tú... Claro, claro. Porque tú no lo haces, ¿no? Tú no lo haces. Porque tú nunca lo haces. Yo nada más, yo escucho y callo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.